Hmm, aquí está el chico de pelo rizado. Oh, y su auto parece muy caro. ¿Dónde está papá? ¿Papá? ¿Qué ocurre? Padre, tenemos que hablarle de algo. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué haces de hombre aquí? Hijo, no te dije que no nos molestaras más. Parece que eso ya no es posible, padre. Elif, ¿qué está diciendo? Erhan, yo... Déjame hablar con mi padre con calma, ¿de acuerdo? Elif, escucha, digamos lo que digamos, hay que discutirlo juntos y ahora. No más huidas y vueltas atrás. Está bien. No debería haber más mentiras. Que Dios me ayude. ¿Qué mentiras? Hija, ¿qué está diciendo? Dejen de hablar con acertijos y dime ya qué está pasando. Elif. Papá, ven, siéntate. Papá, sobre este bebé, yo... Yo te mentí. ¿Qué mentira? El padre de este bebé es Erhan. Hija, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedes decir semejantes mentiras? ¿Qué te pasa, Elif? ¿Cómo puedo confiar en ti, hija? ¿Cómo... ¿Cómo se supone que voy a creer en todo esto, Elif? Pero... Padre, Elif estaba sufriendo, así que ella quería que sintiera lo mismo. Creo que es completamente normal. Padre, por favor, perdónenos. Esa fue la razón por la que Elif te mintió. Una mentira, sí. ¿Cómo mientes con eso? Es un bebé, un bebé, un bebé que vive y respira. Escúchame. No quiero alargar esto más. Dadas las circunstancias. Deja atrás el pasado y cásate cuanto antes. Educa bien a tu hijo y cuídalo. Isabel... Tunyay... Mejor aléjense de ellos. Padre... Padre... Esto me llevará un poco de tiempo. ¿Por qué? Padre, estoy casado. Sibele y yo nos casamos anoche. Te tienes que estar bromeando. De verdad, tú. No puedo creerlo. Dios, ilumíname. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Padre. Padre. Vete, 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 vete. Te prometo que lo arreglaré bien. No. Él. 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 Ya estoy aquí. ¿Qué haremos? ¿De qué hablaremos? No mereces ser el padre de ese niño. ¿Y eres tú quien decide eso, Tunyay? Sí, yo lo decido. ¿Sabes por qué? Porque quiero mucho a Elif. Lo siento, hermano, pero no haces más que herirla siempre. Por eso no mereces ser el padre de ese niño. ¿No renunciaste a este amor para aceptar la propuesta de Sibel en Antalya? Lo hiciste. ¿Por qué insistes aún? ¿Sí? Yo tampoco soy el hombre más agradable. Me conozco. Pero tú eres muchísimo peor que yo. No te mereces ser el padre de ese niño. Eres un cobarde. Le hiciste daño a mi hermana. Solo eres un cobarde. Te enamoraste de ella, pero eres tan cobarde que no eres capaz de luchar por su amor. Haces daño a todos los que te rodean. Y es por eso que no mereces ni a Elif ni a Sibel. Si yo estuviera en tu lugar, me iría de aquí. Debido a que tanto Elif como Sibel son felices sin ti. Serán más felices. ¿Eso es todo lo que querías decir? Sí, eso es todo. Vine aquí para hacerme entender. Espero que lo entiendas. Viniste a decir tonterías, no hacerte entender. No estoy diciendo tonterías. Te lo expliqué todo. Espero que lo hayas entendido. No utilicemos el lenguaje de la violencia, Tunjai. No nos pongamos violentos. No tengo miedo de perder a la gente que quiero, Erhan. ¿De acuerdo? Sibel llamando. ¿Qué quieres? No te llamo para saludarte. No tienes que ser grosero. ¿Sibel? Los papeles del divorcio están listos. ¿Los quieres? Voy para allá. Lo espero con impaciencia, señor Erhan. Deseame suerte. Buena suerte. Te echaremos mucho de menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer sin ti? Samet, no es el fin del mundo. Nos vemos fuera del trabajo. No digas eso. Y no dejes que te atropelle. ¿Dijiste algo, Erhan? Sí, lo dije. Que no deje que lo atropelles. No me hagas enojar. Desearía que no te fueras. Tú y Sibel se llevaban muy bien. Tansel, mejor no empecemos con ese tema, por favor. No lo haré. Usted es una persona brillante, señor Erhan. Estoy segura de que sentiremos su ausencia. Y definitivamente sentiré tu ausencia. Muy bien, me voy. Los quiero mucho. Nos vemos. Buen día. Adiós, señor Erhan. Adiós, señor Erhan. No dije nada porque mi madre estaba en la oficina. No me gusta tu comportamiento. Firmarás los papeles del divorcio. ¿Con qué derecho me dices esto? Ahora no tienes poder sobre mí. No entiendo. Primero, no me hablas del bebé de Elif. Y luego, me das órdenes. Ahora te toca pelear. ¿Samet? Diga. ¿A dónde va Erhan? No lo sé. ¿No lo sabes? No puedo decirlo. Me dijo que no lo dijera. Te escucho, Samet. Señorita, Erhan me dará una paliza. De verdad. Porque me amenazó. Me dijo que si te decía, me daría una paliza. Qué desgracia. Se me agota la paciencia. Bueno, siempre que esté en momentos así, mejor descanse la cabeza. ¿Un ejemplo de a dónde iría? Un lugar donde pueda tomar aire, por ejemplo. Bien, va a Aidos. Cuando está deprimido, enfadado o molesto, siempre vaya. Señorita Sibel, ¿tiene algún sitio concreto al que quiera ir o vamos a dar una vuelta? Puede volver a casa, señor Erhan. Quiero disfrutar de la naturaleza. También me encanta disfrutar de la naturaleza. Sabe, flores, insectos, árboles. Y vamos a menudo a Aidos. Por íbamos. ¿A quién te refieres, Erhan? Me refiero a mis amigas. ¿Has tenido muchas novias, Erhan? Eso depende de la persona. Pero claro, muchas veces iba solo para desahogarme. ¿Tiene lugares así? ¿Un lugar determinado? Si sigues hablando así, no podré desahogarme. Entonces déjeme llevar la Aidos alguna vez. Podemos ir a pescar. Lanzaremos el cebo. Y esperaremos hasta la noche. Si atrapamos a alguno, entonces tuvimos suerte. Pero si no, podemos volver la semana que viene. ¿Qué dice? Mientras firme los papeles, puede ir donde quiera. Erhan separará mis huesos uno por uno. Erhan me hará pedazos. Erhan, este regalo es más para ti. No importa cuánto trataron de ocultártelo, te felicito, Erhan. Serás padre. Erhan, ¿es mentira? Si me hubiera operado, habría seguido con mi vida. ¿Pero qué hiciste? Me sacaste de esa mesa y me pusiste en esta. No lo olvides. No puede ser. ¿Viniste aquí y me encontraste en Aidos? ¿Qué has hecho? ¿Seguirme mientras salía de la oficina, Sibel? No, no, no vales tanto esfuerzo. Pero has venido hasta aquí. Ambos sabemos por qué estoy aquí. De verdad, es imposible no asombrarse de tu gran entusiasmo, Sibel. Increíble, estoy asombrado. Tenemos un gran matrimonio, a pesar de que todo esto era falso. Ya, Erhan, déjate de tonterías. Firma esto y sal de mi vida, vamos. La emperatriz vuelve a escupir su veneno. ¿Qué sentido tiene retrasarlo? Dime, respóndeme. ¿Qué quieres, Erhan? ¿No deberías estar con Elif? Hablarme de Elif no tiene sentido, Sibel. Porque antes de que todo esto sucediera, aún no me habías comprado. Y tú estabas muy dispuesto a ser comprado, por lo que recuerdo. No tienes derecho a enfadarte conmigo. ¿Entonces con quién? ¿Elif no está embarazada? Ya, Sibel, ¿no lo entiendes? Elif era mi prometida. Que Elif oculte su embarazo no te enfada. Pero que yo me calle es anormal. Muy bien, ya basta. Ya basta. Date prisa. Fírmalo. Sal de mi vida. Vamos. Eres realmente una persona increíble. Quería venir aquí y relajarme. Pero lo hiciste de nuevo. Me cansas. Erhan, ¿a dónde crees que vas? Erhan, detente. No me hagas correr detrás de ti. Firma de una vez. ¿Y yo quien te pidió que vinieras hasta aquí con esos papeles? No quieres divorciarte de mí. ¿Eso quieres, Sibel? Sí, adelante. Firma. No lo haré, Sibel. Realmente te odio, Erhan. No solo me odias a mí. Odias a todo el mundo. Esa es tu opinión. Vamos, fírmalo, por favor. No me hagas perder el tiempo. Vamos. Erhan. Samet, te haré una pregunta, pero responderás honestamente bien. Pregunta, hermano. Pregunta. Hermano, ¿le dijiste a Sibel dónde estoy? Pero ella insistió en preguntar. Hermano, ¿eres un maníaco? Estoy tratando de alejarme de ella. ¿Por qué no le enviaste también mi ubicación? Así podría encontrarme. Aunque igual pasó. ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema conmigo? Hermano, ella es mi jefa. Lo siento, ¿sí? Lo siento. ¿Te dio muchos problemas? Primero traga y luego habla. No te entiendo. Bien. Lo siento, hermano. ¿Qué hiciste con el divorcio? No me hagas hablar. Primero traga y luego habla. Bien, lo hice. Lo hice. Entonces, sobre el asunto del divorcio, ¿qué pasó? ¿Pudieron resolverlo? Samet, maldito sea el asunto del divorcio. Maldito sea el divorcio. No, no lo hemos resuelto. A este paso no podremos. No me preguntes más. Y no le digas a nadie dónde estoy. Bien, ya colgaré. Debo irme ahora mismo. Adiós. Está bien. Ya me colgó. Maldita sea. No puede ser. No te enfades tan pronto. Nos sentaremos, hablaremos bien, llegaremos a un acuerdo, tú firmarás todo y luego nos despediremos. Sibel, no lo entiendo. No me dejas en paz. Erhan, he venido a ofrecerte una mano de amistad. ¿Así que hablaremos como personas civilizadas? Si es así, está bien. Bien. Pero tengo prisa. Tan se llamó. Llegará una delegación del extranjero, así que firma ya y me iré. ¿Una delegación? Firmo y te vas enseguida, ¿hablas en serio? Es verdad, llegamos a un acuerdo. No hay ninguna delegación. La Ayerhan. ¿De qué país? Noruega. ¿De Noruega? Sibel, acabo de renunciar hace un par de horas. Mi sudor aún no se ha secado en esa silla frente a recursos humanos. No hay tal delegación. Yo lo habría sabido, sobre todo si es de Noruega. Es mi culpa por intentar hablar contigo. No es culpa mía por intentar hablar contigo. No es culpa mía en absoluto. Te hablé como a un ser humano. Dijiste que hablaríamos como gente civilizada. Zamed, malditos días. No puede ser. No puede ser, Sibel. ¿Por qué has venido otra vez? No iré a ninguna parte hasta que firmes. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con Elif? Fuiste tú quien vino detrás de mí y no me dejaste en paz en todo el día. Esperaré y no iré a ninguna parte hasta que firmes estos papeles. Bien, no te vayas. Yo tampoco lo haré. Sentémonos aquí. Tú espera. Tú también espera. Somos iguales. Ni siquiera sabes por lo que estoy pasando. Sibel, me insultas constantemente, me gritas. Por eso no lo sé. Mi padre tiene un video con Esin. ¿Qué? ¿Un video con Esin? ¿Qué quieres decir con que tiene un video? No quiero decirte nada porque siempre haces el ridículo. Lo siento, ¿sí? Te escucho, dime. Ese bufón llamado Zaffer de alguna forma consiguió el video y ahora nos está chantajeando. La empresa está quebrando. Y Zaffer sigue presionando a mi padre para que se case con Zenem. Estoy tan confundida que no puedo ayudar a nadie. Y no sé qué hacer. Tal vez mi familia se desmorone con todo lo que hemos pasado. todo es culpa de ese bastardo. Zaffer. Todo por culpa de ese bastardo. En fin, firma los papeles del divorcio cuando quieras, ¿está bien? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.